¡Usted está viendo aquí en Radio Súper A1 mucha gente necesitada! En la mañana les decía de repente, mucha gente humilde, que los hijos se han ido, los han abandonado, se sienten solos, nos contaban sus problemas con llanto de un señor que no tenía ni para la medicina, me dicen pidiendo caridad en la calle. Y hemos visto nosotros a estas personas y esa caridad que usted tiene, esa bondad, ese amor que usted tiene hacia su prójimo, Dios lo va a iluminar. A usted, a su familia, allá en su trabajo, tan lejos está venido, pero un tarmeño de corazón que ha salido a trabajar. Y le deseamos muchos éxitos, don Gustavo Gómez, a usted y a toda esa linda gente de Tama, allá en ese hermoso paraje, pues en el extranjero. Don Gustavo, no te olvides de nuestra tierra linda, te deseamos a usted una bonita estadía, a tu linda esposa que no hemos tenido oportunidad de conocerlo. Esta casa rabial es pequeña, tenemos nueve años en el aire, pero hemos llegado creo que al corazón de toda la gente en los diferentes puntos del Perú. Lo hacemos de corazón, quizá al conectarnos. No me he olvidado, yo sé que en estos momentos se están grabando y como les digo, he tenido la suerte pues de venir acá a mi pueblo. Es como una parte del mensaje que estamos buscando. Quiero decirles a los de la Asociación Peruana de Lavar, quiero dirigirme a ti, a Herbert, quiero hablar de igualmente Loretta, Silvi, a todos los que componemos la dirección de la Asociación Peruana. Tú en estos momentos estás viendo la necesidad y ustedes están viendo también lo que nosotros podemos hacer. Entonces, a partir de este momento que es algo muy sensible, esperamos pues, espero que podamos trabajar más y poder traer una ayuda, una ayuda que lo necesitan acá. Cuidase mamita, ya. Cuando hay otra oportunidad vienes para darte otro presente. y su canasta por favor su nombre por favor Susana Ortega y la señora bueno muchísimas gracias gracias a Radio Superahogo a nombre de la Asociación Peruana de la Vax en Montreal, Canadá quiero decirles a todos ustedes también muchas gracias por apoyarme y apoyar a mi pueblo solamente decirle acá a mi pueblo pues que en toda oportunidad que yo tenga voy a tratar de hacer lo posible para traer una ayuda y unos y pequeños lo hacemos de corazón muchísimas gracias a Raúl a Raúl a todo el equipo de Radio A1 realmente los felicito con un buen trabajo tiene un buen entrenador aprovechenlo así que a todos los que te hemos escuchado de jóvenes yo soy uno de tus uno de los que te he escuchado mucho me han gustado tus programas y así como yo hay muchos tarmeños fuera que se acuerdan de ti pero no nos dejes de escuchar en Canadá y no te vamos a dejar de escuchar ni en Canadá ni en ninguna parte del mundo para que ustedes están llegando a todas partes yo sé que se van a seguir juntando muchos peruanos y a muchos tarmeños muchísimas gracias un fuerte abrazo a todos los quiero y los quiero mucho a los tarmeños ¡Bravo!